si llegó el momento del año de darle a los retos y esto lo que tengo entre manos hace muchísimo tiempo años incluso que me hacía ganas de hacer este reto y es pescar una barquita a radio control y haciendo curry esa es la idea de este vídeo vamos a ver cómo sale no tenía ni idea de cómo empezar a ni a buscar este tipo de barquitas ni qué potencia necesitaba etcétera etcétera por eso tardé tanto en hacerlo pero hace poco pues me decidí eso a meterme en amazon buscar que me parecía interesante al final lo que hice fue buscar lo mejor cuanto relación calidad precio calidad me refiero a que mire que fuera ciertamente potente en este caso se pone en teoría hasta 35 kilómetros por hora ya que me pareció potencia suficiente para parar algún algún que otro pez que nos puede picar haciendo curry obviamente voy a utilizar siglos más o menos pequeñitos para que no nos den problemas peces demasiado grandes porque evidentemente como os digo no sé cuál es la potencia es como empezar a pescar con un equipo y que no tengas ni idea de cuánta potencia tiene la caña de cuánto aguanta el hilo ni de cuánta potencia tiene el carrete etcétera etcétera esto es básicamente lo que significa para mí esta pequeña embarcación como veis aquí le pusimos ya un trocito de caña una puntera de una caña para que básicamente nos separe del hilo de lo que es el timón y todo eso pero bueno os iré explicando a medida que vayamos dándole al vídeo ah 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 d vamos a pescar con barkana hoy pescar esta embarcación desde embarcación esto que lleva que es una mayor craft la caña, solid tip o tubular tip, para tener más sensibilidad en las picadas, en el mando, cuando te picas. Bueno, el montaje será muy simple, hacer aquí un nudo clinch y solo va a costar de un trozo de fluorocarbon, fluorocarbon atado al barco Pues este es el montaje. He puesto un trozo de caña básicamente para salvar la zona de la hélice y del timón. Si ataba directamente aquí, pues el hilo puede rozar con la hélice o el timón y así nos lo separa. Además cuando el pez pique, les voy a tirar un poco la barca para atrás, pero todavía estaba la idea de poner la caña vertical, por ahí la palanca ya hubiese sido mucho mayor cuando el pez picara, o sea que caña horizontal y bueno, a lo mejor se ha levantado un poco si tira para abajo el pez. Como nos pica el observiolita, pues a lo mejor nos da algún problema, pero bueno. Todo es improvisado, así que no sabemos lo que va a pasar. En base a ello ya cambiaremos y hace falta cambiar la luna. Cinco metros. Hemos venido a esta zona que hay bastante profundidad prácticamente para poder tirar la barca y si el pez pica, pues que cuando lo acerquemos haya bastante profundidad que no nos pueden rocar, sobre todo si es una cerviolita, que ahora hay muchas y sería pues bastante factible para pescar así. Por eso estoy midiendo bastante bien cuántos metros le meto, creo que le voy a meter seis de momento, pero vale. Si tal lo vemos. Voy a ponerle un mino pequeñito de IMA. Es un servibor de IMA y es hundido, un de bastante rápido, eso sí. No sé, es el que tenía, que me ha gustado bastante así, bastante brillante, color candy, como veis, color que suele gustar bastante a los peces, bastante vistoso. Creo que nos puedo picar desde oblada hasta hacia violitas, que creo que sería el objetivo más ambicioso para sacar con esta barquita. El problema es si nos pica, si nos pica alguna, haya puga en esta zona, que también podría ser y pecía, creo que bastante potente para, o demasiado potente para la embarcación esta. Bueno, vamos a probar. He hecho un nudito Rafala, ya que no va a haber grapa aquí. Así que el nudo Rafala para que el símbolo tenga máxima movilidad. El nylon es de 0,24. No, si lo hemos querido poner más grueso, porque el mino o el símbolo que le ponen muy pequeñito y creo que lo frenaría bastante si bien. 0,24 creo que será bastante resistente para las peces que pretendemos capturar y lo pequeñito que es el símbolo. Bueno, voy a meter la barca en el agua, en teoría se enciende en el mismo momento que toca el agua. Ahí está. Y ahora voy a darle un poquito. Os voy a poner algunos clips antes de que veáis cómo va la barca, porque ahora le voy a poner el gas en el mínimo, que es lo que lleva aquí, este especie de trim, porque realmente va hasta 35 km por hora. Así que voy a poner algunas imágenes antes, ahora le pondré como digo al mínimo. Por lo que ha www.m4 stuffug en el agua. Y ya quedé. A veces se va a poner algo así. ¡I es unцу! Muy bien qué lindo. Medellín, ¡oh um vueltas! Medellín y AMC gamas, ¡Bplat, resistance! Lo tengo ahí colección. Entraído como знает Gates de Vaya Trabaja. Pedra doster어 con la cadena de ¡ nearby. un poco de gas para que se vaya lejos y metanse el hilo tengo un nudo aquí que no me gusta no no oh good gas 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 voy a pescar más o menos por la costa porque si me voy muy lejos hay mucha profundidad picada picada tengo algo no avanzó no avanzó no avanzar a ponerle gas a tope no puedo girar no puedo girar no sé no sé creo que se ha soltado no 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 se ha soltado primero un metro y ya tengo algo mira 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 cómo tira me hunde me hunde en la barca ya una oblada oblada ser viola no veo lo que es casi no avanzó no veo lo que es dónde está el pez va a enrocar enrocado no si me ha escapado creo o no no el pez se hunde y por eso no lo vemos yo quería acercarme es que no quiero girar la barca voy girando a tope así con el timón a tope consigo girar voy a tirar voy a pillar la barca e intentar sacar el hilo de rápido mira mira el pez ahí se vio la se vio la sí 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 y al mando vamos servió la se vio la curri con barco bueno si no se ha visto pero se me acaba de escapar la las el violito se ha despecado y se ha soltado pero acabamos de empezar o sea que vamos a ver si pillamos más vamos otro lante bueno primera prueba perfectamente bien así que vamos a por otra bueno pasaremos por la misma zona otra vez por ahí malo menos es que hacia un lado no gira nada picado no 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 creo que no hacia hacia la derecha no sé por qué pero no gira nada estoy girando a fondo ahora a tope y gira muy poco bueno hasta ahora luis pescando a curry yo estoy que no me lo creo de hacer se cayó peces que apenas había recorrido la barca 50 metros o menos y hemos sacado un pez o sea increíble 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 creíble es algo ahora que pillan la técnica de ir dando toques de gas para hacer el cingulo más real si quieres probamos darting no sé cómo irá para hacer darting con él yo probaría darting con 5 gramos podemos esperar que se hunda a plomo y dar toques de gas para hacer el movimiento bueno parece que ha resistido todo que era la duda también la etapa está de encima solo va agarrada bueno os lo enseño solo va agarrada con este clip y aparte en la parte delantera va encajada como veréis ahora encajada aquí delante y esto pues me da un poquito de miedo de que pudiera salir volando siempre era muy grande pero bueno con la ser violita ha aguantado perfectamente son peces luchadores eh pero por suerte al ser ahora en esta época del año pequeñita pues no hay mucho problema como pique una de un kilo me da a mi que habrá que tirarse el agua voy a cambiar el mino que ha funcionado super bien en los primeros metros y ahora en picado y vamos a meterle una cabecita de darting la idea es hacer una especie de jigging pero claro tened en cuenta que no tenemos un carrete con el que recoger el hilo o sea que para recoger el hilo hay que dar toques de gas el darting va a ser con toques de gas para conseguir un poco el movimiento o lo que podamos creo que va a ser más efectivo que el mino para ser violas porque bueno siempre les gusta más un jig o algo que vaya subiendo y bajando más que algo que va totalmente en horizontal como el mino que además navega a mucha altura o sea casi por la superficie y aquí donde me ha picado la servidita pues habría bueno tú has buceado ahí que habría seis metros cinco o seis metros o cuatro o cinco claro es que para que suba hasta ahí la serviola pues es bastante creo que con el darting si podemos moverlo ¿cómo? hay más posibilidades con el darting claro con el darting si podemos moverlo mínimamente bien con él jugando con el gas pues creo que va a ser más una mejor opción yo creo que cinco gramos esta rota oh una gamba ponemos una... esta rota bueno vamos a probar con una gambita de McBite con una cabecita de darting de cinco gramos a ver que podemos hacer con esto jaja bueno segunda ronda vamos con el darting vamos con el darting voy a buscar profundidad vamos a inspeccionar esa zona la sonda marca cinco metros creo que llegamos al fondo vamos mirando la sonda mira 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 lo pondré jajaja aquí tenemos la técnica de darting jajaja 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 bueno porque no estamos viendo nada al principio ya habéis visto que enseguida ha picado la servioita y que vamos a movernos más hacia esa parte que tengo aquí detrás si a ver si y damos otra vez con servioita es que creo que es lo más lo más factible que podemos capturar ahora y creo que de momento está bastante bien para ir viendo cómo podemos luchar los dos peces antes de que nos pique algo más más grande que nos podamos con él o sea que Bueno, vamos allá. Bueno, estamos buscando sitio para tirar la barca. Creo que aquí puede ser un buen sitio, porque hay losa y necesitamos podernos meter un poquito en el agua, tanto para tirar la barca como para sacarla, y solo para sacar el pez, que es lo más importante, obviamente, no, si son, parece como a las serviolitas que quieren rocar, como encuentre una grieta, lo que se mete dentro y, bueno, como en verano, pues nos meteremos en el agua. Vamos allá. ¡Oh! Bueno, pues, hemos agotado la batería por hoy, pero estoy súper, súper contento. Un balance súper positivo, pensaba que costaría muchísimo más dar con algún pez y justo empezaríamos dado con uno. Sí que es verdad que luego, todo el rato que hemos estado pescando de más, pues no hemos conseguido resultados, pero bueno, estoy más que conforme por hoy. Vamos a seguir probándola en algún otro lugar después de cargar la batería, o sea que, seguid aquí porque el vídeo sigue. Bueno, estamos haciendo algunas modificaciones. Un reglaje, estamos haciendo el reglaje del cepteo. No, si no le das contacto con los dedos, no. No, no. Hostia, no estás entrando, Encar, ¿no? Así no he visto el cepteo. Ahora sí, ya está, ya está. Ahora sí gira. Ahora, hacia este lado no giraba casi. Y hemos tocado el servo. No, está perfecto. Está perfecto. Ahí va. Bueno, todo el día de pesca recurre con la embarcación. Pues estamos en un escenario totalmente distinto, escenario de playa. Me ha ocurrido venir aquí porque, no sé, sé que va a hacer bastante gracia ver el barquito este por aquí dando vueltas. Tema de especies, espero que alguna ublada. En la zona donde vamos a probar seguramente podría haber ser violas también, que es la especie típica ahora, en que ya hayamos sacado alguna con la embarcación. Pues bueno, es divertidísimo pescar, la verdad. Así que nada, traemos también un par de cañas para hacer algunos plantes en la zona donde vamos a pescar. Por si hay algún pez grande, algún parometón sobre todo, más que nada porque no quiero que me pique un pez grande con la barquita porque no se la lleve. O sea que vamos, entre comillas, a quitar de en medio que algún pez grande con las cañas de spinning. Vamos a hacer nada, cuatro lances en superficie y luego ya le damos a la barquita cuando llegan a comprobar que no hay nada grande y peligroso para la embarcación. Así que, vamos allá. Gracias, señora. ¡Guau! ¡Vamos! Serviola. Serviola. Salta. ¡Vaya picada el Popper! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, ju, ju! ¡Tamaño guapo ya, eh! ¡Vaya reventada al Crystal Popper, tío! ¡Yás! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya reventada al Popper! ¡Guau! ¡Sí! ¡Adiós! Ya vamos a sufrir un poco Bueno, le va a dar Luis al curry Yo voy a grabar hoy Un poquito, luego también pescaré Porque me apetece mucho La verdad es que es muy divertido Giro a este Bueno, no estamos viendo nada por aquí Así que vamos a cambiar de zona Creo que vamos a probar la zona que tenemos justo detrás De acantilado Si vamos con alguna servilita por aquí Creo que no ha sido muy buena idea Lo de hacerlo antes de empezar a pescar Porque parece que solo había una servilita Lo que me ha picado después no sé lo que era Pero está dando vueltas por la zona y tampoco pica O sea que vamos a morarnos antes de que acabe de caer el sol Mira, tú, picado Sí, 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 tú usas algo ¿Qué valgo? No Sí, 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 sí ¿Una vaca? Sí, una vaca Yo creo que sí que la ha visto Sí, sí, sí Sí, 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 lleva algo, lleva algo Perdido o no? Está aquí, está aquí Mira, mira, cómo lo has desenrojado, lo has desenrojado ¡Dios! 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 ¡Vamos! Nueva especie ¡Nueva especie, eh! ¡Jole! ¡Eh! Nueva especie a curry Una vaquita Vamos a soltar rápidamente Ahí está, se fue Bueno, he sido empezar y voy a sacar algo Así que vamos a seguir Parece que por aquí poca cosa, está cayendo ya la luz Tenemos un par de bañistas y que no sé qué coño hacen a estas horas sinceramente Que además están fuera de la zona de baño sin boya, pero bueno Pero ha sido una putada que tenemos aquí la verdad Picada Otra vaca ¡Hostia! 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 ¡Serviola! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Yes! ¡Vaya embocada! ¡Increíble! ¡Te fue! ¡Me va a escapar de nada! ¡Vamos a ver si hay algún banco y damos con el programa! ¡Picadón! ¡Uh! Es que aquí no puedo, ¿eh? ¡Dios! Te hay miedo que quede su batería ahora la Picadón ¡Donde he parado, tío! Me paro la barca, eh! Otro verderol, otra serriola. Pues no he parado, tío. Otro pez con la barca. Otra serriolita. Compárcate la dirigida. Vamos a soltarla. Sigue con subida. Sigue creciendo. Ahí está. Bueno, vamos a dejar de momento el vídeo por aquí. Creo que ha sido bastante divertido estos días pescando desde la embarcación. Me apetece probarla con algo un poco más grande, algún pez un poco más luchador. Ya ves que la serriola ya nos pone un poquito en apuro. O sea que si me queréis comentar qué especies os gustaría ver, comentadlo. Pero no me digáis atún es de 80 kilos porque obviamente sería un fracaso absoluto. O sea, quiero probarlo a lo mejor con alguna vaca horitilla de las que hay ahora. También hay ampugas que ahora aún no son muy grandes. Este tipo de peces que pongan un poquito más a prueba la barca, pero sin pasarnos porque si no será imposible. O sea que dejádmelo en los comentarios. Apoyad mucho este vídeo si os ha gustado. Y nada más, suscribiros al canal para un par de los próximos vídeos desde barca, desde costa o desde lo que sea. Nada más, yo me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!